La toma de Tancítaro, Michoacán, fue un triunfo más para los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán el pasado 24 de febrero en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec, en la tierra caliente del estado. Con este, ya son seis los municipios donde existen los llamados grupos de autodefensa, incluso ya contabilizados por el propio gobierno de Michoacán. Yo no digo que tengan controlados, pero en los grupos en los que ellos tienen una importante presencia, los municipios, perdón, en los que ellos tienen una importante presencia, son los que ustedes ya conocen, Chinicuila, Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y ahora Tancítaro. La toma de ese municipio se planeó y ejecutó el sábado pasado en la mañana. Desde temprano, quemonetas llenas de gente armada salieron hacia la cabecera municipal con la intención de rescatar a los habitantes de la delincuencia organizada. Ocurrió un enfrentamiento en el que resultaron dos supuestos templarios muertos. La única referencia que hay de este hecho es un video subido a las redes sociales por los propios autodefensas, en el que se oye la voz del líder José Manuel Mireles y su versión del ataque. La única referencia que hay de este hecho es un video subido a las redes sociales por los propios autodefensas, en el que se oye la voz del líder José Manuel Mireles. La única referencia que hay de este hecho es un video subido a las redes sociales, en el que se oye la voz del líder José Manuel Mireles. La única referencia que hay de este hecho es un video subido a las redes sociales, en el que se oye la voz del líder José Manuel Mireles. Estamos bajo un fuerte ataque Están lanzando granadas de guerra contra nosotros Hay un helicóptero militar a dar una vuelta Las siguientes imágenes son de la cobertura propia En ellas se apresa la entrada de los autodefensas a la comunidad de Pareo En un camino a la cabecera municipal Ahí, el líder de los autodefensas de Tepacatepec Avisa por celular a alguien más que ya tienen tomada la población Para ese momento y al saber del enfrentamiento Comenzaron a sobrevolar helicópteros Y llegaron tropas del ejército En el camino se pueden ver casajos percutidos de arma de fuego Una vez que tuvieron el control del poblado Los autodefensas llamaron a la gente a la plaza principal Y ahí les comentaron sus intenciones Dijeron que su misión era rescatar a los vecinos de las actividades del crimen organizado Y presentaron a un joven supuestamente acusado de realizar labores de puntero Como ellos llaman a quienes presuntamente son espías de criminales Se lo decimos y se lo mostramos vivo Porque así lo vamos a dejar nosotros Pero queremos que les quede bien claro Todo aquel que sea puntero, balcón O que pertenezca al crimen organizado Siempre les damos una oportunidad de rendirse Pero deben rendirse ante su pueblo Matando gente Secuestrando, ejecutando Pues nosotros tenemos como objetivo único Exterminar al crimen organizado de todo el estado de Misoacán Para que le vayan pensando Casi de manera simultánea se dio la toma de Tancítaro Los grupos de autodefensa armados, la mayoría Se apostaron en la plaza principal Y por fuera de la presidencia municipal La policía municipal del lugar se retiró Las armas y las patrullas están a resguardo De autoridades estatales Los autodefensas realizaron una reunión Para invitar a los habitantes A conformar sus comités de autodefensa Y luego montaron guardias A ver, levanten la mano El saldo final de esta situación Fueron dos muertos Pese a que los grupos de autodefensa Reportaron que ocasionaron más muertes Al defenderse de una supuesta emboscada La Procuraduría de Justicia del Estado Levantó los cuerpos de dos personas que fallecieron Y se hizo un rastreo En un lugar, en todos los lugares cercanos A donde se localizaron estos dos cuerpos Y no hubo más cuerpos más que estos dos Que son para nosotros Las dos únicas personas que perdieron la vida Hoy el municipio de Tancítaro Estuvo bajo una leve lluvia Con la alcaldía cerrada Sin policías municipales Bajo la vigilancia de los autodefensas Y de la Policía Federal y el Ejército El secretario de Gobierno Jesús Reina García Dijo que el alcalde de Tancítaro Le comunicó que mañana Se va a presentar a trabajar de manera normal En espera de no encontrar Ninguna resistencia de sus habitantes Para que retome sus funciones Después de estos días inhábiles Para Coasar TV Sandra Saenz